Hace años que las tecnologías de la información y la comunicación han aterrizado entre nosotros. Internet, redes sociales y aplicaciones móviles que están transformando nuestra sociedad a todos los niveles. Aquí tenemos a Juan, un profesional sanitario que trabaja identificando problemas de salud y aplicando tratamientos o cuidados en base a su conocimiento. Es, en definitiva, lo que llamamos un trabajador del conocimiento, porque maneja información sobre la que aplica un pensamiento crítico y utiliza después en su práctica asistencial. La ecuación parece sencilla. Si la sociedad de la información ha sido impulsada por el uso de las nuevas tecnologías y los profesionales de la salud somos trabajadores del conocimiento, entonces podríamos beneficiarnos de estas herramientas en nuestro trabajo y mejorar así la salud de las personas. ¿Todo perfecto? ¿O no? La realidad es que no es tan bonito como parece, porque en nuestro día a día nos damos cuenta de que existen una serie de obstáculos que lo impiden. Barreras del tipo, no tengo acceso a Internet en mi trabajo, no tengo tiempo, no dispongo de las herramientas, o puede que sean difíciles de utilizar, o simplemente no sé qué beneficios tienen en mi trabajo. Entonces, ¿qué puede hacer Juan para superar estas barreras y conseguir que la ecuación funcione? Quizás debería empezar por el principio y conocer cómo ha cambiado Internet y se ha convertido en la web social en la que profesionales, pacientes, pacientes e instituciones están conversando y generando nuevo conocimiento en salud. Y aprender qué es la salud 2.0, la salud móvil, telesalud, aplicaciones móviles y todo lo que está por llegar, el Big Data, el Yo Cuantificado o el Internet de las Cosas. Y seguro que también le gustaría saber qué son los e-pacientes, cómo están utilizando Internet y las redes sociales para informarse y mejorar la toma de decisiones que afectan a su salud y qué esperan de nosotros como profesionales. ¿Y por qué no aprender a usar distintas herramientas para comunicarse con sus compañeros de trabajo, buscar información en Internet, trabajar en grupo, investigar en red o mejorar su formación? En Salud Conectada creemos en el valor de las tecnologías de acercamiento para mejorar la salud de las personas y queremos ayudarte. Y para ello hemos dibujado un cuadro de la e-Salud en el que damos visibilidad a todos los proyectos e iniciativas que están ya ayudando a profesionales y pacientes con su salud. Entra en Salud Conectada y descarga gratis el manual de inmersión 2.0 para profesionales de la salud. Un libro en continua evolución con el que queremos ayudarte a bucear en el Océano de la Salud 2.0. Y si quieres estar al día sobre nuevos capítulos y actualizaciones, también puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Bienvenido a la Salud 2.0 y feliz inmersión. Salud 2.0 y feliz en el que queremos ayudarte a la salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!